muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más gran turismo 3 vale vamos a continuar por donde lo dejamos el último día darme un momento muy bien chavales ya estoy como hoy nos vamos a centrar y vamos a competir en el bueno competir aquí no hay competición no el carnet especial el más difícil de todo vale todo son contrarreloj vale con suelo mojado con suelo normal un circuito invertido etcétera vale entonces primero contra los gen apricot hill vale 140 vamos a speedster no sé si se refiere a que estamos con él estamos con el opel speedster turbo este vale el speed star no speedster a la vez motor central vale aquí tengo cuidado con el reparto de peso no tiene mucha potencia así que no hay que preocuparse mucho no hay perdió mucha velocidad y vamos a ver hemos perdido demasiada velocidad yo creo este es el turbo no es este es el atmosférico no hay que decir pues me puede que no nos hagamos ni el bronce que va a ser más duro vale de pasar lo que pasa es que ya sé el coche como va ya sé hasta dónde puede llegar vale eso que frenar derrapando que perdemos mucho tiempo vale así es mucho mejor vale bueno qué poquito ha faltado tú ha faltado muy poco muy bien muy bien bueno vale venga vamos a dejar este bronce se puede mejorar por supuesto que se puede mejorar faltaría más pero es que bueno ya teniendo los fantasmas para la siguiente vez que lo intenten bueno este coche a ver este coche tiene un problema vale este es uno de mis coches favoritos vale pero este tiene un problema y es que tiene tanta potencia y tan poco control en la parte de atrás que esto se va muchísimo tiene una potencia descomunal vaya vale 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 me he equivocado de ángulo de curva me he puesto en el interior de la curva he interpretado mal el mapa y 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 no pasa nada tenemos coche fantasma para hacer la prueba otra vez esa se puede tomar rápido con este coche sí con lo bien que había tomado la curva tío vamos a ver voy mirando la copia y no tengo que mirarla esa curva se puede pasar rápido voy a probar venga a ver voy a probar venga voy a probar venga ¡Gracias! 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 Ahí hay medio segundo, eh. ¡Casi! ¡Joder! Va a costar más de lo que yo me pensaba, eh. Con este coche hay que tener mucho cuidado. Esta curva es clave. Esta curva, pasarla rápido. Vamos a ver. Vale. ¡Joder! Ok. Ahí me la he jugado, vamos, como Simonchel, pero otras veces, eh. Vale. Vale. Buah, chaval. ¡Madre mía, el oro, tú! Joder, el oro voy a sudar sangre Madre mía Pero bueno, en verdad Me da igual el oro aquí, realmente Porque no nos dan coche ¿Vale? Ahora acabas cada carne como en Gran Turismo 4 Que depende del... De si acaba en oro, en plata o en bronce Pues te dan un coche mejor o peor Vale, Trail Mountain Vale, no es demasiado potente Por lo tanto, bueno, me tengo que acostumbrar A este coche, pero no tengo yo uno igual ¿Vale? Vamos a ver Bueno, no, uno igual no Sí, sí, tengo uno igual A ver Vale, Joe, ¿Vale? ¿Vale? Vale, ¡Dé! ¡Galem! ¡Buah! Es que este coche es una castaña, ¿eh? En plan, tú no anda ni para atrás, tú. Ya no tiene potencia. O sea, mira qué asco. ¿Qué va? ¿Qué va? 16 segundos este de aquí a allí. Ni borracho, vaya. Ni de coña. Vamos a dejar el coche fantasma. Bueno, vale, vale. Vamos a dejar el coche fantasma, a ver cómo lo hacemos. Bueno, ya sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Evidentemente. Ya hay dos puntos donde he perdido 3 segundos, por lo menos 4. Así que vamos al lío. Bien. Uno de esos puntos ha estado aquí. Vale. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Vale! Vale Todas las pesas que he sacado, loco ¿Por qué no bajas de marcha, cabrón? A ver Vale Ya sé dónde está el tiempo perdido Bueno, hay varios lugares donde está el tiempo perdido, pero bueno ¿Alema? ¡Alema! venga lo tengo detrás pero sigo habiendo sacado mejor tiempo vale había perdido un poco porque lo sé pero no me lo puedo creer que coñazo va a ser esto tú con este coche es que es muy lento a cada dos minutos un circuito con un coche tan lento es un suplicio alem alem podríamos sacar un buen tiempo ok vamos a ver con este coche hace falta esto tal cual o sea vamos a ver 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 ahí hay un segundo por lo menos ya ves había más de un segundo menos más tú pues esta prueba va a ser una ruina esto va a ser una ruina pasarse estudios me ahorco yo esto es una mierda es muy un coche bueno pasamos de un mojón a esto salgo a salgo lanzado ya que está automático manual tengo que ver la capacidad de giro de momento de una barbaridad tanto lo digo yo vale no, no puede no puedo ganar una carrera en la que he hecho un puto derrape hermano, entonces voy a probar otra vez vaya coche este, vaya barbaridad lo que se agarra este coche creo que no he cogido ningún coche que se agarre tanto como esto es que míralo, que barbaridad vale es que sé que lo puedo hacer mejor, vale entonces quiero ver y diga franama vale vale es que quiero, sé que ya me lo he hecho pero es que sé que lo puedo hacer mejor vale vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí pero sé que lo puedo hacer mejor la verdad porque ha habido algunos fallos que lo he hecho por ser muy contenido hostia, este coche es el mío tú pero está mojado pero nada más que este circuito me lo he re bateado 50 millones de veces pero no lloviendo así que veremos a ver cómo sale esto bueno, este no está trucado como el mío el tiempo que perciba ahí no lo sabe nadie aquí es donde hay que tener que cuidar aquí es donde hay que tener que cuidar vale 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 venga por favor vale 5 4 yo sorprendido sorprendido me hallo madre mía tú siguiente contra los laguna seca con este cochino por favor es como el gt 40 pero que se controla peor una vez pero espera no 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 este se controla bien esto se controla bien salieron sirve para agua vale ahora viene el saca corcho ya mismo en eso va a ser lo peor vale no 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 Me he dejado porque la había cagado Bueno, ya sé cómo va el coche Ya sé Tiene cero aerodinámica que lo pegue al suelo Vamos a ver Aparte de que cuando frena, frena más con el freno derecho Vamos a ver ¿Vale? 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 he puesto hasta nervioso y le he dado a todos los botones literal para que no se me fuese el coche quiero que me sirva como referencia esa red esa frenada última la tengo que si la hago bien me lo hago a ver creo que lo que va a ser bastante mejor vale alem vale es cuando le he dado todos los botones vale ahora me ha pasado casi lo mismo ok se frena en resto y luego se gira nunca frenar girando vale ok el sacacorcho es el problema vale aquí viene mi problema ya está perfecto venga venga dios celebrando un bronce celebrando el bronce bueno dios mío santo que voy a intentar sacármelo el oro todo vale pero más adelante vale un tvr hostia que circuito es este hermano el problema del buen uso del acelerador es que el joystick derecho no puede acelerar y frenar entonces es más difícil vale 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 joder hermano que va que va que no me lo hago eso ya ya te lo digo yo pero bueno me sirve está bien está bien sabéis cómo va el coche bien 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 Perdió el sonido, el sonido ahí, el coche también, Dios mío, a ver, es que se me han apagado los auriculares, chavales, no escuchaba a qué velocidad iba, muy bien, vamos a ver. Alem. Puedo ver, vale, vamos a ver. El coche se va más que el copón. El único TVR que tuve fue el Tuscan que tuve, eso se iba y este es lo mismo. Todo igual. Con reconocimiento del circuito. No estoy como para sacar tiempo porque ya he perdido más del que podía. Y este no es el Gran Turismo 4, que lo tengo más trillado. Este circuito creo que es la primera vez que corro en él. Está guapísimo, por cierto. Esta cosa no quita la otra. Vale. Aquí va, madre mía, no llegó. Mira dónde estoy, mira el tiempo que llevo. La noria guapísima, el tiempo una mierda. Bueno, voy a pillar esto como referencia. Por nada más que cuatro segundos. Naika, vaya. Ya. 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 vale mira cómo se va el cabrón es que este coche se va muchísimo es de lo mal que lo he hecho antes que voy ganando después y lo estoy haciendo mal también imagínate si voy vamos a ver puedo ver el contravolante aquí madre mía no veo ni el otro coche vale vale hemos bajado mucho vale pero nos faltan siete décimas es como recortamos siete décimas suscríbete No puedo creer que me vas a adelantar tú. A ver, también te digo que estaba manteniendo el acelerador mientras empezaba el freno. Vamos a ver. Con muchas décimas, un 7. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? 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 Es como un peralte muy raro. Vamos a ver. Aquí está la curva jodida. del túnel a ver perfecto tengo que tomar esto muy bien no hay hay cuatro décimas madre mía tú dios mío hermano dios mío como al fin dios mío vale pues nos queda la última y la última es la más difícil de todas con el puto toyota hermano del aldelemans sabéis lo que acelera esto lo que frena lo que gira esto tiene un circuito tan estrecho lo voy a pasar muy mal aquí vale 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 vamos a ver la barqueta esta porque es como que tú comprendes un coche que patina en segundo el coche que patina en segundo de 100 la verdad bueno en lo que es de reconocimiento la verdad lo voy a pasar muy mal en esta vez pensaba que la otra era en jodida que me dices de estatus bueno chavales tenemos que recuperar 11 segundos chavales sí sí en la realidad estos coches algo de control de tracción tienen que tener a ver no 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 me lo puedo creer las curvas de primera la he tomado fatal así que no 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 vale hemos bajado 5 segundos nos quedan 6 madre mía vamos a ver chavales lo podemos conseguir lo podemos conseguir a volver no 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 me gustaría meter un coche de lemans en el monaco la verdad All right. We have cut one. Quedan 5. Let's see. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Se ha rayado la demo. Y eso se supone que es lo que me enseña a mí. Pero si se ha rayado la olla. Hostia, lo habéis visto en directo. Vamos a ver. Se ha quedado aquí clavado el coche. Concretamente ahí se ha quedado clavado. Vamos a ver. 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 La coche corre demasiado. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.